Música Cuando sientes que quiero te adoro a mi amor Pabellazo te oprima y no consiga mi vida No dudes de amistad hoy estar así Cuando hay amistad así la preocupación Yo primero hay que dormir No se me encuentran capaz No dudes de amistad hoy estar Hasta el final Junto a ti Para ayudarte a reír Porque no quiero saber Voy a bajarte un luz De la cabeza lo que es Para ayudarte a reír Para ayudarte a reír Voy a limpiar el sol Y de la lluvia se pide Voy a cargarme el amor Y todo se vuelve a dormir Para ayudarte a reír Para empezar a reír Vamos a dejar Y de la gente que dio Cuando eso, mi grito de la desilusión Me toque la vida Respira que aquí estaré, y en las huellas y en las alas, y en cada una de tus mananas Junto a ti mi amor, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe Voy a bañarte en el luz, de la travesa a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de pie Voy a bañarte en el sol, de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando me duele a dos pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez Cuando no entiendes el chiste, cuando te pongas triste, voy a estar ahí, a la que son de la travesa, y decirte cual grande duele para mí Y hacerte coquillitas, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte en el luz, de la travesa a los pies, para ayudarte a reír, sí, 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 para ayudarte de pie Voy a cubrir, voy a bañarte en el sol, de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando me duele a dos pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez Y aquí estoy yo 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 Y aquí estoy yo